No sabemos qué va a pasar porque había un acta de acuerdo que hoy estaban depositando en el Ministerio de Trabajo por una cuenta de terceros, aparte de los trabajadores que se echaron de la granja porcina. Ahora tenemos dos problemas más, la escuela, perdón, la 60 viviendas no está cobrando la quincena, más la 204, así que esto se complicó más de lo que pensábamos. Bueno, por eso los muchachos decidieron hoy manifestarse esta mañana. Sí, porque ya están cansados, ya hablaron con el coordinador de educación y bueno, el señor entendió, muy amable, llamó a Viedma, pero lo que nosotros queremos es que se corte esto de una vez por todas, si le tienen que sacar el contrato que se lo saque, pero esta escuela tiene que seguir trabajando y la gente tiene ganas de seguir trabajando, pero si no cobra, hay compañeros en este momento, hay uno que lo están por detener en Neuquén porque no puede depositar el dinero que tiene que depositarlo el hijo, así que estamos complicados de varios sectores acá. Daniel, ¿qué dicen desde Viedma? Esta obra obviamente tiene que ver con el ámbito provincial y la empresa fue contratada justamente para esto. Desde provincia ya se ha depositado el dinero para que se pague correspondientemente los certificados, estamos hablando... Bueno, bueno, ahí casualmente recién nos acaban de comunicar que esta empresa tenía una deuda con la provincia y al no presentar el libre deuda no le podían destrabar ningún pago. Acaban de presentar el libre deuda, entonces sí, le depositan los cheques, pero ¿cuándo van a cobrar la gente? No sé, porque mientras que se transfiera y todo lo demás, hasta que le llegue el dinero en el bolsillo a los compañeros, ¿cuántos días vamos a esperar? Claro. Y por ahora la medida no se levanta. La policía, ¿en carácter de qué ha venido? ¿A tomar contacto con la situación? Me vino a tomar los datos y a ver cuál era el problema que había de fondo y entonces, bueno, me tomaron los datos y yo le dije cuál era el problema de fondo que había, que venimos cada cierre de quincena, cada cobro, tenemos que estar haciendo un paro, yendo al Ministerio de Trabajo y agotando las últimas instancias para que puedan cobrar. Bueno, Daniel, ¿cómo sigue esto? Y esto va a seguir hasta que la gente no cobre y nosotros no nos vamos a mover de acá, porque ya es una toma de pelo esto. ¿Lo mismo en las 60, nos decía Daniel, o no? Las 60 viviendas tampoco, no, no, no ha cobrado. Está todo parado. Está todo parado, 60 viviendas, los 204 de la misma empresa y la gente que se despidió de Granja Porcina tampoco han cobrado, así que tenemos tres problemas. ¿Cuánta gente está trabajando en el lugar, Daniel, aquí en la escuela? 16 personas aproximadamente, sacaron 11 de la Granja Porcina y tienen cuatro nada más en las 60 viviendas. En las 60. Sí, sí, sí. Bueno, pero está la obra parada. Está la obra parada, sí. Bueno, en realidad yo me acerco porque si bien esta es una obra que está bajo la supervisión de obras públicas, tiene que ver con educación. Sí, en calidad de representante del Ministerio de Educación en Catriel, me acerqué a ver cuál era la situación, también alertado por algunos vecinos, por la incomodidad que les genera este quema de gomas y por algunos papás también que están preguntando qué pasaba con la obra. Al llegar acá a la escuela me comuniqué con el representante de la UOCRA. Debo destacar que de manera muy correcta, tanto la gente de la UOCRA como los empleados me escucharon con mucho respeto, a pesar de que la incomodidad que genera no cobrar. Bueno, comunicamos en primera instancia, intenté comunicarme con Adrián Carrizo, no pude porque en este momento está en una reunión con Mónica Silva, la Ministra de Educación. Me comuniqué con quien sigue de Mónica, Juan Carlos Uriarte, comenté la situación, me pidió que haga algunas intervenciones y después definitivamente me comuniqué con Alejandro Echarren, que es el responsable directo. Al comunicarme con Echarren, me informa que la dificultad que estaba teniendo la empresa para cobrar sus certificaciones es que no había presentado el libre de deuda de la provincia, requisito principal o primordial para poder hacerse acreedor de los pagos. Lo hizo la semana pasada y me dice que en el día de hoy se le están depositando dos certificaciones y en el transcurso de la semana una tercera. Razón por la cual la empresa estaría en condiciones de hacerse eco y pagar a los empleados, sin ninguna dificultad.